¿Es un reto importantísimo? Contra el primer clasificado, de ganarle al segundo y de perder con el último, pero creo que eso también dice del nivel que tiene esa competición. Es un equipo con muchas internacionales, con mucha experiencia, que corre mucho y va a ser muy complicado, sobre todo porque la vuelta es allí. Yo creo que nosotros tenemos que tener la ilusión de trabajar bien, de por qué no seguir soñando, en que llevamos, creo que son 20 eliminatorias desde que empezamos a competir a ida y vuelta, tanto en Europa como en Liga o incluso en previas de Copa de la Reina, que no hemos perdido ninguna en estos tres años y por qué no seguir sumando. Sí, está claro, yo creo que no tenemos que ponernos límites ni ponernos techos. Creo que la presión en este caso la tienen que tener ellas, además la vuelta es en su campo, por lo tanto al final creo que pase lo que pase en Málaga se decidirá allí en Dinamarca. Y bueno, creo que con esa premisa tenemos que partir, disfrutar y competir. Yo creo que este equipo se ha demostrado algo en estas tres últimas temporadas, que sabe competir mejor que nadie y si quieren eliminarnos van a tener que sufrir de lo lindo. Sí, a ver, yo creo que es el mejor balonmano que se puede vivir a día de hoy a niveles en España, sobre todo por el tipo de competición europea que es y ojalá que Carranque responda como siempre lo está haciendo y la afición nos lleven volando. Gracias.